Pero esto es un inicio, Veracruz 2019 va a tener su primer torneo amateur con la participación de todos los jugadores desde 12 años en adelante. En medidas de 12 canchas de 12 metros de largo por 4 metros de ancho el torneo va a celebrarse en la playa La Bamba de Boca del Río Veracruz junto al Hotel Punta Azul. Pero esto es recomendación del presidente de la Federación de Estados Unidos, Sergio Meneses, en el cual ya se estrechó un primer lazo y ya se hace una colaboración en conjunto con fútbol y Veracruz donde gracias a él se puede mejorar la planeación de torneos, va a haber clínicas una vez por mes y más adelante Sergio Meneses, jugador representante de la selección de Estados Unidos de fútbol y brasileño, él va a venir a Veracruz a impartir una clínica. ¡Gracias!